Va a salir adelante. Ay, pues yo anulo esas palabras porque sirven los bomberos, lamentablemente, y no es culpa de que los delincuentes, es culpa de un tati, de una nana que no supo educar a sus hijos. Yo le voy a decir una cosa, no es lo mismo ir a dar una clase que ir a afrontarse, así como ese pobre policía que está herido ahorita con delincuentes, con delincuentes, porque ellos están arriesgando su vida. Y no puede disparar el policía si no le disparan primero, porque si dispara antes, va al mamo. No, mire, ve, yo le voy a decir, eso es una profesión, es una profesión. Lamentablemente aquí hemos satanizado al policía, es cierto. No valoramos la verdad del trabajo. Como en todas las carreras, en la carrera de abogados, de periodistas, de todo. Hay delincuentes, hay delincuentes, pero también hay buenos militares, hay buenos policías y arriesgan la vida. Porque mire, ahorita, jovencitos, no les importa, tal como dijo Alex, ya no le tienen temor a la autoridad. ¿Y de quién es la culpa? No, disculpen, no es ni de la presidenta, ni de los policías, es de nosotros los padres, que en vez de criar jóvenes de bien, se criaron este tipo de personas. Imagínese para lo que han llamado dos personas. ¡No, hombre! Dos hombres han llamado para decir que los militares son tunantes y que preñan las mujeres. ¿Ha escuchado, verdad? Para eso han llamado dos hombres. Imagínese que el otro... Para decir que le amarren ahí la papada a los hombres, a los militares, porque preñan las mujeres. ¿Tienen miedo que le lleven a las mujeres del barrio? Será que les ha ido mal a ellos con las mujeres, producto con los militares. ¡Vamos a Chinacla!